Atargea de Etim. Disc. Compárese a Atariella, la vía de los excrementos. 1. F. Caja de ladrillo con que se visten las cañerías para su defensa. 2. Conducto o encañado por donde las aguas de la casa van al sumidero. 3. En. Can. Y Mej. Canalito de mampostería, a nivel del suelo o sobre arcos, que sirve para conducir agua. 3. En. Can. Gracias por ver el video.